¿Qué estamos hoy haciendo aquí en el puente de la mañana y en distraubreña, Estado Táchira? La atención al alineamiento de nuestro comandante, el presidente Colas Maduro Moro, y la realización del ejercicio cívico-militar bicentenario de Angostura 2019 para la defensa integral de la nación. Nos encontramos con los compañeros de la provincia bolivariana, Adi Manau, presentada en un grupo de compatriotas compañeros en el Pueblo Sino Comunitar, con el pueblo organizado para defender este compadre del territorio, la señora de San Antonio, de Bolívar, de San Antonio, de San Antonio, de Peña, de López Obrador, de López Obrador, de López Obrador y de Estado Táchira, para cumplir con la sagrada acción de la patria y el territorio de la patria. Hoy, en un día más de la juventud patrilota, que con José Félix Ríos a la cabeza, obtuvo la victoria en la victoria, hoy aquí, desde este rincón de la patria, ante la amenaza más grande del imperio criminal de los Estados Unidos, y ante la amenaza guerrerista del gobierno de Iván Duque, aquí estamos, en unidad cívico-militar, por amor a la patria, a nuestros valores, a nuestra bandera, a nuestras ocho estrellas, a la tierra que nos vio nacer, leales a Bolívar, leales a Zamora, leales a Chávez y leales al presidente Nicolás Maduro y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! ¡Chávez nunca!